Hola chicos y chicas de Rodrigo Lara Bulilla, grado tercero. Soy su profesora Sandra Milena Pinto y hoy vamos a ver una clase muy especial. Acompáñenme. Y arrancamos con este segundo periodo de clase y el tema de desarrollar es sobre builensidad. Pero para poder entrar en materia debemos hacer un pequeño recorrido sobre la historia del departamento del Bulga. Para poder hablar de cultura huilense debemos abarcar la historia donde nos cuenta que antes nuestro departamento era una provincia dentro del llamado Estado Soberano del Tolima que abarcaba al Tolima y al Huila. Desde el mismo momento tras la constitución de Colombia en el año 1886 en el cual pasó a ser Tolima Grande hasta que en el año 1910 se formalizó la división del departamento de Luila declarando de esta manera a Neiva como su capital. ¿Sabían ustedes que la capital del Huila es llamada también la capital bambuquera de América y que la capital del Tolima se le nombra como la capital musical de Colombia? Pues bien, ya sabiendo esto quiero mencionarles algunas semejanzas y diferencias que encontramos en el Tolima y en el Huila con respecto a sus comidas, ritmos musicales, instrumentos, vestuarios y algo más. Algunos de los platos típicos que se encuentran tanto en el Huila como en el Tolima son los tamales, los insulsos, los bizcochos de achiras y el zancocho de gallina. Y algo diferente es que en el Tolima es típica la lechona y en el Huila el asado huilense. En instrumentos musicales tenemos guitarra, tambora, chucho, triple, puerca o marrana, esterilla, carrasca, pero los diferentes están la quena en el Tolima, la flauta de caña y el carángano en el Huila. Compartimos los siguientes ritmos musicales, el zancoanero, el rajaleña y el bambuco. Es muy típico del Tolima el bunde y el torbellino y en el Huila la rumba criolla y el merengue campesino. En cuanto al vestuario encontramos que las faldas son largas y coloridas, que se utilizan alpargatas con suela de fique y capellada tejida de pábido o de lona. Y muy típico del poncho en las dos regiones, pantalón largo y negro y en el Huila se utiliza blanco. Las diferencias se notan más que todos en los accesorios o adornos especiales que le hacen a cada uno de los trajes. Bueno mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por el momento y nos vemos o nos escuchamos en una próxima clase. Que tengan un feliz día.